Son las 6 con 14 minutos, estás en la comunidad de Sin Anillo con nuestra invitada de lujo, Mary Rose McGill, que además nos acabamos de enterar, es muy fan de Taylor Swift. ¡Me fascina! Primero dijo, me encanta Madonna, y después dijo, pero ¿sabes qué? La Taylor Swift la encuentro increíble. No, 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 son distintas. La Taylor Swift, sobre todo hay que pensar que ahora millones de personas, yo soy íntima amiga de una señora brasilera, y me dijo que dos noches antes se empezó a repletar Copacabana. ¡Guau! Cuando hizo un concierto gratuito. Dos millones, es que juntar a dos millones de personas, oye, es increíble. Bueno, claro que Brasil es enorme, pero como sea yo lo encuentro increíble. Además, es que es una niña asequible. Yo creo que tú la convidas acá y tiene espacio, dice que bueno. Me encantaría. En cambio, la Madonna, ¿me entiendes tú? Es un poquito más estirada. Más viva. Pero esta otra es como si fuera una hija suya. O sea, ¿es estirada en qué sentido dices tú que es Madonna? No, no, no. Es más yo creo protocolar. Ya, perfecto. Pero yo creo que, fíjate que tengo la impresión, que tú a la Taylor Swift la ves en la calle. Y es más accesible. Le hablas tú de tu programa, y que la quieres entrevistar, y tú vas a decir, all right. Mira, podríamos tener a Taylor. Claro, ya hay allá. Un llamado al 22381 2032. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Oh, murió en la espera, pero intentaremos recuperarlo. Sí, pues. Pero tenemos mensajes también, Mary Rose, a propósito de esto de recuperar algunas buenas costumbres que se han perdido, ¿cierto? Tenemos un mensaje que dice, me encanta Mary Rose. Gracias. Gracias. La educación parte desde la casa. Hoy los niños no saludan, no dan las gracias, menos pedir por favor, pero los garabatos, dice, están a la orden del día. La juventud habla de la cintura para abajo. Todo mal, dice. Como diría mi papá, el poeta se debe estar revolcando en su tumba al escuchar tanta barbaridad. Bueno, ¿qué opinas, Mary Rose? Tiene toda la razón la señora es así, lamentablemente. Ahora, yo esto lo comparto, los padres también tienen que preocuparse, pero desde chiquititos, desde el año, te diría, porque es impresionante los niños como captan todo. O sea, tú tienes que empezar a enseñarles, fíjate, y retarlo de alguna forma. Ahora, si tú retas al hijo, creo que tú te puedes terminar en una comisaría. Bueno, vas a la comisaría con el niño, te fijas tú, así que tanta cosa. ¿Te tocó mucho retar a tus hijos? ¿Te tocó retar a tus hijos? Bueno, ya tienes 60 y poco, ¿no? Entonces, ¿me entiendes tú? Hace muchos años. No, es que fíjate que, ¿sabes tú? Afortunadamente, puede ser malo lo que voy a decir, era muy inteligente, pero lo era. En el sentido que se daban cuenta que había metido la pata. Y yo tampoco decía, yo tampoco pedía que le dijeran mamá, perdón, ¿no? No, sí, tienes razón. Asumirlo. ¿Recuperamos el llamado? ¿Aló? Buenas tardes, tibia, ¿cómo están? Cristóbal. Hola. Bien, ¿y tú? Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Qué bueno, bien también, Cristóbal. Oye, primero, qué agrado que tengan en el panel de invitada a Mari Rose. Siempre un gusto escucharla, verla también en las pantallas de la televisión. Así que, qué agrado que esté ahí. Estoy feliz, estoy feliz acá. Ah, qué bueno. En compañía de... Bueno, oye, respecto al tema, disculpen que haya interrumpido respecto al tema, estoy manejando, al tema que nos aboca, más que nada decir, mencionar de que al día de hoy, ¿qué quieren que les diga? O sea, los valores se han perdido considerablemente, la educación se ha dejado bastante al lado y ojalá que en algún momento volvamos a tener los valores que nuestros padres nos otorgaban. Porque hoy en día nos enfocamos en hacer cualquier estupidez, pero no en saludar, como ustedes mencionaban en un principio, a la persona de la conserjería, a quien está haciendo o prestando un servicio. Y qué bueno sería que a todos los miráramos y los respetáramos por sus labores también. Muchas veces nos concentramos en tantas estupideces y catalogamos a otras personas muchas veces por lo que hace. Y yo creo que todos merecen el mismo respeto. Entonces, escucha, de repente hay que dejar de pasar la vista gorda y hay que concentrarse en ser gente. Porque saludar no te hace mejor o peor persona, al contrario, es lo que todos merecen, ¿cachai? Toda la razón. Oiga, usted es mi clon. Yo pienso exactamente igual. Somos clonados. Clonados. Es que, pucha, mira, yo igual estoy atorta de cumplir 40 años. Yo tengo 90. Usted es una guagua. Pero, uh, tú te mantenís súper bien, ¿cachai? Eres un ejemplo a seguir, pues, y ojalá que así te mantengáis muchos años más. Ojalá. Pero lo que voy yo es que... Sí, obvio, pero ante los ojos de Dios somos mirados. Ante los ojos de Dios somos todos mirados de la misma manera, ¿cachai? Y en el juicio final yo creo que a él le da lo mismo, bueno, el que cree en religión, yo creo, uh, yo creo en Dios, ¿cachai? Y en el juicio final todos vamos a ser juzgados también por nuestros actos. Pero yo creo que los valores, el respeto no se deben perder. Y actualmente estamos... Eso nunca se debe perder. Tiene todo la razón. Oiga, cuidado, se está manejando. Sí, pues... Tenga cuidado. Estoy detenido, estoy detenido. Ay, tú, me parece. Luz roja. Me parece. Llame por altavos, llame por altavos. Me parece, porque no solamente te está viendo a Dios, también te puede estar viendo un carabinero. Sí. Y también. Muchas gracias por... Ah, claro. Sí, Cristóbal. Usted es muy amable, un amor. Sí, muchas gracias por llamar. Clonado, ¿viste? Con la Mary Rose. Tremendo mensaje, obviamente. Hay que ser empáticos, hay que... No cuesta nada saludar al resto, ¿cierto? Nada, por Dios, nada. Nada. Gracias, Cristóbal, por llamar. Nos vamos a la música. Son las seis con veinte minutos. ¿Qué vamos a oír, querida? Cuéntamelo todo. Vamos a escuchar Laura, de Scissor Sisters. Los niños que están de vacaciones, hay una cosa que se llama Provi Kids, que lo hacemos en Providencia. Ok, ¿y qué es eso? Y hay todo tipo de juegos para niños. ¿Tú viste en Providencia? Sí. Sí, obvio. Bueno, por de pronto, no sé si ustedes han visto, y es muy entretenido, me encantaba patinar antes. Ah, sí. Era malazo, pero me encantaba. Bueno, y hay una tremenda pista, y está lleno de gente. Mira, qué buena. ¿En el Parque Bustamante, o no? ¿En el Parque Bustamante? Exactamente, en el Parque Bustamante, donde está el Café Literario, más o menos. Y es una tremenda pista. A ver, déjame entender, ¿y la gente te va a ver patinando a ti? ¿Ah? ¿Te va a ver patinando? No, ya no, ya, pues, no, 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 ya no. Pero yo patinaba, me encantaba. ¿En serio? Sí, mucho, mucho, mucho. Mira, y patinaba, perdona, pero patinabas con patines de ruedas. Con patines de ruedas y con patín, el patín del hielo. ¿El de hielo también? Sí, sí. Mira, ¿y dónde patinabas en hielo? Bueno, había en Providencia, donde están los primeros grandes edificios. Claro, en Providencia, bueno, Providencia, ya. No, estoy tonteando. Exactamente, bueno, ya, yo patinaba, había un tremendo patinatorio, y se llenaba de gente. Qué entretenido. Se llenaba, se llenaba, se llenaba. Y era muy entretenido. Es que antes era un gran panorama patinar, hasta hace, bueno, no tantos, sí, hartos años igual, cuando en mi infancia noventera, ir a los Codreíta Cura, el viernes de la tarde, estaba lleno de gente patinando. Exacto. Era saquilla. Exactamente. Era lo más in, ir a patinar. Sí, pero era típico, no, y es muy bonito, porque uno patina con música, te fijas todo. Sí. No, yo hice bastante deporte, no era eso, era buenona nada más, en varios, pero lo que más me gustaba era la equitación. La equitación. Ay, sí, qué elegante. Yo saltaba, estaba y hizo tres arches, pues, sí. Guau. Y me vio bastante bien, me encantaba, me encantaba. Y tres de mis hijos les encantó, lo hacían muy bien, muy bien. Me acuerdo que yo una vez me encontré con Mary Rose, no sé en qué estadio fue, pero para unas elecciones. ¿El Capolicán? Y después de conversar un rato, sacarle la cuña para el canal, etcétera, le pregunto por Instagram, yo, cómo puedo llegar a ser como tú algún día, y me dice, andar a caballo. Mira. Fíjate tú, fíjate tú, dentro de los consejos que me dio fue andar a caballo. Y que nadie te diga que te bajiste el caballo. Tenemos saludos, dice, me encanta Mary Rose, la educación parte desde la casa. Hoy los niños no saludan, no dan las gracias, los garabatos están a la orden del día, etcétera, etcétera. Y la gente está muy mal educada, agresiva y básica, no saben hablar bien, era el complemento del mensaje anterior que nos había mandado Paula. Y tenemos por otro lado a otra mamá que dice que vive con sus dos hijos y que tienen la costumbre de ciertos días a la semana comer juntos. Fantástico, señora, fantástico. No comer frente a la pelea. Claro, lo que conversábamos nosotros cuando no estaba en la lucecita, aprendía. Exactamente. Entonces yo digo, y ahí también aprenden buenos modales, te fijas tú. Claro, que le enseñen ahí. La mesa puesta y no esto de la bandejita en el dormitorio. Ahora, yo creo, fíjate también, que es muy bueno a los niños desde chiquititos, incluso de los dos años, empezar a hacer deporte. Bueno, cada uno de los suyos, por supuesto, ¿no es cierto? Porque les hace bien. Mira, eventualmente a muchos de ellos los aleja de la droga. Sí, totalmente. ¿Te fijas tú? Porque el deporte, cualquiera que sea, te aleja de la droga. Entonces hay muchos niños que... El problema es cuando salen de los colegios y ahí hay unas horas muertas, digamos, en general. Y los niños no tienen que hacer. Claro. ¿El ocio como que es la madre de todos los vicios, dices tú? Sí, sí, yo creo que sí. Mary Rose, hemos hablado bastante de los niños y lo importante que es educarlos. Bueno, niños y niñas, perdón. Claro, niños y niñas, importante educarlos desde la casa y todo. Pero, ¿qué pasa? En el mundo actual, uno, por ejemplo, sale a una cita, mujer soltera, qué sé yo, cita ciegas, lo conoce. Ay, no, yo nunca me he convidado. No, pero Mary Rose, fácil dato. ¿Nunca te he convidado una cita ciega? No, no. ¿Está disponible? No. Tampoco. ¿Qué pasa ya? Pero es el entrete. Yo te invitaría con un tío amigo, pero se lo olvida todo. No va a llegar probablemente. Un tío, bueno, eso también pasa en la vida, que uno de repente se le olvida lo que se le quiere olvidar. Obvio. Por ejemplo, Mary Rose, ya, voy a esta cita y me encuentro con el suso dicho, primero, no me abre la puerta del auto, o no me corre la silla, ni me ayuda a sacarme el abrigo. Cosas que mi papá me enseñó que eran importantes, pero para los jóvenes de hoy, ves tú, no necesariamente es tan importante. Y después veo, por ejemplo, que te sirven una salsita para el pan y él toma algo de la salsita, lo unta en la boca y con ese mismo pedazo de pan que se sacó de la boca lo vuelve a untar o sorbetea cuando toma. Ay, por Dios, pero esa altura. ¿Tiene algún remedio? Yo le puedo enseñar a... No, 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 mi hijita, primero usted aceptó una cita ciega. Al ser a ciega, tú vas a lo que te toca nomás. Claro. Bueno, te tocó mal. Entonces yo, honesta, simplemente siempre siendo señora preciosa como eres tú, le digo, bueno, ha sido usted muy grato haberlo conocido, pero me tengo que ir. Y si te llega a preguntar, ¿y por qué? Porque usted es una lata, me carga. Me encantó. Gran consejo. Y si la gente, tú, si tú no recomiendas salir en citas ciegas. No, 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 yo no estoy recomendando, digo yo, primero nadie nunca me ha llamado, parece que me ha dicho, no caigo bien. Pero nunca has tenido una cita ciega, ¿en serio? No, 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 te juro que no. Y pero has tenido, ¿y cuándo fue la última cita que tuviste? Es que no es cita, es invitación. Ya, ¿cuál fue la última invitación de un varón que te... No, 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 a ver, fíjate que yo como soy única, a lo mejor ustedes no sabían, como soy única, mi mamá, me acuerdo cuando yo era chiquitita, es decir, tipo 15 años, te diría, ya despabilaba, me acuerdo que estamos en Buenos Aires, me dijo, mire mijita, yo le voy a dar un par de consejos. Y uno de ellos, ah, siempre tener un espejo de cuerpo entero, para mirarse y saber que uno tiene cosas de más que hay que sacarse en ese mismo lugar. Como decía Coco Chanel, que uno tenía que verse y siempre sacarse un accesorio antes de salir. Exactamente, bueno, y entonces ahí me dijo usted, como es única, mujer, que tiene que tener buenos amigos. Y a mí me gustaría que usted, de jovencita, comenzara a cultivar sus amigos del alma, como quien dice, que nunca haya interés de pololeo, nada, 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 simplemente amigos. Y fíjate que eso yo lo he hecho y tengo excelentes amigos. O sea, con ellos sale a comer, ¿viste? Claro, 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 claro. Son las 6 con 32, vamos a seguir conversando de etiqueta, de citas, de todo, con nuestra querida Mary Rose McGill. Y les vamos una pausa y ya volvemos, estás en la Comunidad Sin Anillos. Estamos de vuelta en la Comunidad Sin Anillos, son las 6 con 36. Estábamos hablando de galantería, elegancia. La maiterosidad. La maiterosidad. ¿Qué es lo más terrible o más atroz o de mal gusto que uno podría hacer al sentarse a la mesa con alguien, por ejemplo, en un restaurante Mary Rose? Mira, tú, lo que tú dijiste antes es exactamente eso. Bueno, lo primero es ver que la señora que tú has convidado, te fijas tú, ahora sí son dos parejas, que cada caballero se preocupe que la señora esté cómoda y qué sé yo. Y lo peor que puede hacer, oye, es empezar a hacer, para llamar al mozo. Ya, chasquea los dedos. Eso, esa es la palabra, fíjate que a mí no me resulta ser eso. El ruido no, no. Es como demortizar. Claro, es muy español eso, es precioso, pero no me resulta. Y te digo, eso lo encuentro ya que es, perdón la palabra, que no me gusta usarla, es una rotería. Eso ya empezando es una rotería. Por eso a mí me parece que es una buena idea para medir a alguien en una cita ciega, ir a un restaurante, porque te dice mucho de esa persona cómo trata el gasto. No se comporta con la gente del servicio. ¿Qué ves tú? Sí, es muy importante, muy importante el servicio. Ya, entonces, saquea los dedos ya, atroz. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Eso, bueno, lo otro, oye, que vaya mal vestido. Desordenado, desordenado, desastrado, y si no tenemos muy lindos ejemplos muy cercanos a nosotros. ¿Tú crees, por ejemplo, que Darío está bien para ir a comer un restaurante más rato? Te aseguro que Darío se pone una linda chaqueta, se pone a lo mejor un fular o algo al cuello y queda regio. Ahora, yo, fíjate que esto va a caer pésimo, pero lo voy a decir. A mí me encantan los hombres de corbata. Ah, perfecto. Ahora, a cierta, a cierta, si vamos a jugar tenis, no, pues entendamos, no. Hicemos un poco también la cesera nuestra. Oye, mi padre ocupaba siempre el chaquete de corbata. A 50 grados de calor y siempre el chaquete de corbata. ¿Ves tú? Y lo enterré con chori y polera. No. No, pero no es formal. Es que, ¿sabes qué pasa? Voy a decir algo un poco simpático para los caballeros en general. A cierta edad, yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo porque ya caché que tú no se te va a una. Comienza esta parte, lo que llamamos el huerguero. La papada, la papada. No, no. ¿No la papada? El huerguero, ¿ya? Es esto. Ok. Entonces, se ve muy feo. Entonces, la corbata ayuda a tapar. Claro. Ah. Pero claro. Mira. Eso es una pillería que deberían saber. Los hombres también tienen que mirarse al espejo. Ahora depende. Tú comprendes que depende de dónde vas, pues oye. Si vas a un campo, no. Si hay que tener un poco de tino. Pero es que, de partida, el hombre con corbata se ve mil veces mejor. Oye, pero te puedo robar esta frase. Claro. Es que me encantaría, ¿sabes qué, amigo mío? Yo creo que te tienes que, según lo que me dijo Mary Rose, tienes que taparte el huerguero. Eso me encantó. ¿Cierto? Es un buen consejo. Fíjate. Sí. No, en serio. Y eso lo estoy diciendo en serio, sin ninguna malicia. Te digo, porque también los hombres de repente no se dan cuenta. ¿Te fijas? Y ahora, la moda que hay de ir a todas partes sin... Te fijas el otro día, cuando tú ves el Mercurio, esta semana, por ejemplo, un homenaje muy bien dado por lo demás. A Piñera el otro día. La mitad de los hombres estaban con corbata y la mitad no. Si tú los miras, realmente los de corbata se ven mejores. Sí, igual un hombre en traje se ve mil. Claro. Sí, estupendo. Se ve regio. Sí. Claro. ¿Por qué tú tienes que arreglarte? Tienes, vas a la peluquería, te amononas, te maquillas como corresponde, te pones algún tipo de joya, sea un reloj, unos aros lindos, más nada, te fijas tú. ¿Y por qué él no? ¿Y por qué él como mamarracho? Claro, el hombre se ducha, con suerte, punto. Claro, claro. Creo que con eso está. Claro. Pero fíjate, ¿por qué? Y entonces el caballero que te convidió está feliz porque está contigo, tú estás bien, eres entretenido por lo que te han convidado, te fijas tú. Y él es un catimbao, ha catimbao, es otra palabra. Y perdón, en tiempos de redes sociales también, porque hay una etiqueta de redes sociales, que te manden WhatsApp, por ejemplo, sin saludarte primero, y llegan y te tiran la pregunta, que te escriban a horas que no corresponden. Tiene que haber una etiqueta también en esta nueva manera en que nos comunicamos, ¿o no? Preciosa, no me mates, usted tampoco, mi querido. Yo las redes sociales no las uso porque no sé cómo usarlas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Fíjate que yo trabajo con una candidata a la presidencia, una gran, gran, no la vamos a nombrar, una gran alcaldesa. Con la alcaldesa de Belín Matejí. Exactamente. Bueno. No había quedado claro, no te preocupes, está la incógnita. Bueno, y como te digo, oye, viendo ese día el homenaje, realmente, porque yo estaba en primera fila, eran muy amigos con Sebastián, eso me consta. Realmente, si tú miras, con la intención que yo voy a decir ahora, los hombres que se... Ahora, claro, hay unos que son muy duramosos, unos mucho más jóvenes, que se yo, que los de la corbata nunca fallan. Nunca fallan. ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando ves un hombre? Las zapatillas, ojalá no zapatillas, pero zapatos, las manos, ¿te fijas? Las manos. Los zapatos. Los zapatos. Mira, los zapatos. Los zapatos. Oye, Mary Rose, tú hablabas mucho de cuando las mujeres eran invitadas por un hombre, ¿y qué opinas de las mujeres que invitan a hombres a salir? Bueno, yo lo hago. ¿Sí? Yo tengo tres, yo he hablado de los grandes amigos, los llamo de repente y les digo, vamos a tal parte, ¿te fijas? Ya, perfecto. ¿Tú lo organizas? Sí, sí, no tengo ningún, no, nada, ninguna esa tontera, pero ¿por qué? No, no, no. Y en ese momento, ¿quién debería invitar la cuenta? El hombre, no, siempre, sí. El hombre, perfecto. Siempre el hombre. Ahora te digo, de repente, perdón. Sí, no, no, por favor. De repente, me han tocado personas que me dicen, Mary Rose, yo en este minuto no tengo plata, vamos a mi timota. Ya. O si quieres, lo asumo yo y tú después me entiendes. Ok. Cuando tú eres muy amigo, tú puedes decir esas cosas, no hay que ser tan delicado. Sin ánimo de polemizar, antes de irnos a la música, cortito, porque, bueno, usted se ha referido a la corbata varias veces y, bueno, yo acá estoy viendo además tele en vivo, política, etc. ¿Presidente sin corbata atroz, también? Horrendo. No, en el caso de un presidente sin corbata, directamente es una vergüenza porque es una ofensa a su país. Ahí tenemos la opinión de Mary Rose Mayil respecto a este accesorio que dice, le sube el pelo a cualquiera. Vamos a la música, son las 6 con 43, escuchamos a Lily Allen con Smile, ese es un gran accesorio, viste la sonrisa. 6 con 46, estamos de vuelta en la comunidad sin anillo con nuestra querida Mary Rose Mayil, acá que nos está haciendo clases de etiqueta. Así es. Ya le hizo un reto a Darío, le dijo, si yo te regalo una corbata, tú la usas y Darío ya se comprometió. Ahora no queremos que se confunda porque para tener clase no necesariamente hay que tener harta plata para comprarse cosas ni nada. Porque de hecho uno ve, de repente hay reguetoneros que tienen mucha plata, pero yo creo que tienen un estilo que a ti no te gusta mucho. Algunos futbolistas también tienen harta plata, pero no necesariamente se van a vestir como a ti te gustaría, por ejemplo. No, pero es que yo comprendo, los futbolistas tienen que estar cómodos, mal que mal. Yo estoy muy preocupada por mañana, ¿qué quieres que te diga? No voy a poder dormir esta noche. Porque creo que nos puede ir bastante reguleje. ¿Viste el partido el viernes? Mañana, perdón, el partido entre Chile y Argentina por Copa América. A eso voy, pues. A eso voy. A las nueve de la noche. Bueno, pero espantoso lo encuentro, fíjate, como para no verlo. Yo estoy muy asustada porque Messi... Pucha, que juega bien. Oye, bueno, Messi. No, no hay nada que decir. Yo creo que mañana hay mucha gente que va a ver el partido, pero porque quieren ver Argentina más que Chile. Oye, perdón, ¿y a ti te gusta el fútbol? Es decir, me gustan los buenos. Ya. Yo cuando veo, ponte tú, a los alemanes jugar, que cada uno es mío, uno es 94, más o menos, ¿no? Y toda esta gente nueva que han tomado del África, eso es fantástico. Ahora, tienen que tener, oye, una salud maravillosa. Los que corren, si son, están dos veces en 95 minutos corriendo, corriendo como locos, como libres. Yo se les saco el sombrero. Mira, yo me acuerdo de una época que yo tenía mucha gente alrededor que decía, por Dios, esta gente, lo que gana, qué horror, qué espanto, habiendo pobreza. Tú sabes ese discurso. Y yo decía, no, no. Esta gente además le da vida, le da felicidad, le da entretención al mundo entero. Sí. ¿Cuál es tu jugador favorito de nuestra selección, Mary Rose? Mira, fíjate, a mí me encanta, pero ahora lo sacaron porque está... Arturo Vidal. Pero tú, ustedes saben. Arturo Vidal. Mira, yo sé que es borrachín, yo sé todo, pero debo reconocer, bueno, ahora no lo llevaron, porque no está corriendo como los demás, esa es la verdad. Oye, ¿y alguna vez ha ido al estadio a ver un partido de fútbol? Con Julio Subercazón, mi primer marido, sí. Ya, perfecto. A él le gustaba. Y sí, sí. ¿Y qué iban a ver? ¿A la Chile, a la Católica? Bueno, a la Católica. A la Católica, a la Católica. En esa época me imagino que era mucho más seguro ir al estadio. Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, pero me imaginé contigo dando... Y era parlamentario, entonces tenía buenas tickets. Claro. Me imaginé contigo dándole al bomboy en el estadio. Pero déjame contarte, en alguna oportunidad, años atrás, en la parte rural, digamos, me dijeron que si podía dar el puntapié inicial a un partido. Eso era una cosa que jamás me había... Pero yo dije, bueno, listo. Y yo le pregunté a una persona que hacía deporte y todo. Mira, cuando tú le pegas a la pelota de fútbol, le pegas así, no sé si me estoy explicando. Ajá. No, me dijo, con el pie así. Con el pie del lado, no de puntete. Imagínate lo que hubiera sido el espanto si le hubiera así. ¿No fue la señora Bachelet que se le salió el zapato? Sí, se le salió volando el zapato. Claro, el zapato. Estaba tan confundida como yo. Todo el mundo se rió de ella. No debe ser fácil. No había pasado lo semejante. No, es que bien calladita. Mucha presión encima. Sí, mira, a mí me gusta el fútbol, oye, porque a los chilenos les gusta y les hace bien. Y eso a mí me gusta, que lleven a los niños chicos de los tres años que vayan. Ya comienzan a gritar y todo. ¿Por qué en Europa? ¿Para qué te cuento lo que es esto? Pues, oye, tú vas a Europa y realmente, es decir, son alaridos de los niños. Y todos con la camiseta. No, pero me encanta. Y Alexis me gusta. Juega bien, pero tiene otra cosa que me gusta más. ¿Qué cosa? Tiene sus dos perros. Ah, me gusta los perros. Me encanta. ¿Sí? ¿Tienes perros ahora? Tenía. Mi Sofía, que se murió el año pasado, casi me mueré yo detrás. Era una salchicha de este porte. Ay, costita. Salió internacional, belleza internacional, ¿sí? Entonces, en un momento dado yo dije, me acuerdo que lo pusieron por ahí en un diario, Chile tiene dos reinas, la Cecilia Boloco y la Sofía, que salió reina de belleza. A propósito de reina Mary Rose, ¿tú has conocido personajes de la realeza internacional? ¿Sí? ¿A quién es? Sí, sí. Bueno, conocí al príncipe Felipe. Ya. Mil años atrás. Nosotros estábamos, digo, cuando hablo de nosotros, digo, mi mamá y papá y yo, estábamos alojados en casa de una persona muy jaibona, digamos. Y la dueña de casa dijo a la hora de almuerzo que iba a pasar Felipe a tomar su trago, qué sé yo, a tal hora. Entonces, yo pedí un brinco y dije, ese era el propio, te fijas, tú y yo era muy chiquilla. Y era el propio. Ahora, yo siempre me acordé que los niños hay que verlos, pero no oírlos. Así que me quedé calladita mientras conversaba. No, pero muy simpático. Hablaron cosas de campo, porque eran los campos británicos, que son los más lindos del mundo, quizás. ¿Y cómo era el protocolo para almorzar con él? No, 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 esto fue en la tarde. Ah, ya, fue después. Sí. Y después, entonces, tenía una comida, pero iban otras personas también, muy jaibones. Entonces, mi mamá me hizo así nomás, yo significaba que yo a mi pie. Te cerró el ojo y te fuiste. Uno sabe cuánto, cuánto sigo. Además que antes los niños no se usaba que participaran. Siempre estaba a la mesa de los niños, que estaba separada en la mesa de los adultos. Exacto, sí. Bueno, a la reina Isabel, en algún momento, ella recibía a las debutantes. Ya, sí, 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 perfecto. Debutantes, sí. A los debutantes. Bueno, británicas, por supuesto. Pero como mi papá era escocés, entonces, un pariente de él y que conocía, en fin, le dijeron, claro, que la Mary Rose venga. Había que ir con sombrero, por supuesto, con esta Pamela. Pero no tan exagerada como las de Ascot. Y en Ascot, un año que yo estaba allá, se me había olvidado. Salí considerada entre los cinco más elegantes de Ascot, sí. ¿Y qué te pusiste? Mira, la verdad es que no tenía mucho donde escoger, pero mi mamá tenía un abrigo precioso de raso, blanco. Y adentro era negro, muy lindo. Era, creo que era Chanel, no sé, era de mucho apellido. Entonces, yo fui a Harrods, que es el hotel donde estábamos, estaba al frente de Harrods. Y dije, ¿qué me pongo por la cabeza? Porque no había traído nada. Es decir, en otras palabras, sí, pero se me perdió en el viaje. Ya. O sea, chuyuscol, hombre, bueno, entonces, qué sé yo. Y fíjate, oye, que una cosa muy linda, una cosa negra, con un tul blanco que caía así como desordenado, pero ordenado. ¿Tú me entiendes? La mujer no entendemos, es un idioma especial. Y salimos una fotografía entre las mujeres. ¡Guau! ¡Qué honor! Estamos conversando con Mary Rose McGill, son las seis con cincuenta y tres. Vamos a la música, escuchamos quiénes. Esta blusa que tengo puesta, ya que me lo pregunta, porque quiere saber mi respuesta, le digo, me encanta. O, no, no te queda bien. Ok. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que la ropa, de alguna manera, sirve to enhance you, para verte mejor. Ese color... Para potenciarte. ¿Mhm? ¿Para potenciarte? Exactamente, claro. Exactamente. Tú hablas inglés, ¿no? Sí, algo, a veces. ¿No te pones inglés? Sí, no, no, para nada. Ya, pero, es que hoy día el inglés es tan importante. Exactamente. Ese color fucsia, a mí me regalaron una blusa, justamente, no hace mucho color fucsia, y yo lo encuentro que es lo más sentador que ha... Sí, como que ilumina el fucsia, es verdad. El fucsia te levanta, te levanta. Yo me quedo con ciertos consejos de Mary Rose, tener un espejo de cuerpo entero, tener buenos amigos, taparse el huerguero, y tener respeto a la opinión de los demás. Totalmente. Y decir las cosas con sutileza, yo no tengo por qué decir que encuentro horrible algo, puedo decir que es de mi gusto. No, yo generalmente, ¿sabes lo que digo? Querida, no te queda bien. Claro. Porque a lo mejor esa blusa es muy linda, pero no es para tu cuerpo, para tus colores. A lo mejor el naranja no te queda bien, por decir un color así, que es medio difícil. Claro, es que estás confundida con ese color. Estás confundida, como el amarillo, que a mí no me queda, porque ya soy muy pálida, ¿viste? Entonces no queda como washroom. ¿Cachai? Es que al fucsán le queda bien amor a hoy cristiano. Y quieres que te diga, entre tú y yo, querida, es el único color que todavía no usan los hombres. Porque si lo usan no se ven bien. No les queda bien, no les va. Los hombres a mí me encantan. Yo tenía un primo de mi marido de julio, que se vestía estupendo, trabajaba en Argentina, entonces traía toda su ropa. Y cuando sacó, ponte tú, poleras verde, poleras. Todo el mundo lo miraba así como dicen. Y en Argentina era lo que usaba. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay de repente cosas que no te van. Entonces, eso es lo importante. Y si alguien te pregunta, en el caso tuyo, que tú eres muy bonita y te viste regio, no, porque si uno tiene la impronta al tirón, un look a cada persona, yo más o menos capto como es. Y alguien te pide consejo, tú se lo das. Bueno, tú tienes para qué hacer pesa. Me invento tú la fucsia, porque ¿sabes qué? Para mi cumpleaños, Claudia Paz, me regaló un chaleco de color fucsia. Sí, es rosa clarito. Pero no, el tirado para fucsia. El fucsia es el fucsia, que es furibundo. Es que los hombres tienen otra escala de colorimetría. Y yo siento que hay colores que los hombres no han descubierto que existen. Pero mejor, que nos dejen con el fucsia, que nos dejen con el fucsia. Ustedes tienen todo el resto. Toda la escala de grises. Querida Mary Raúl, que nos visitó, con mucho brillo, preciosa, estupenda, muchas gracias por acompañarnos. Pero feliz. Es decir, lo pasado estupendo. Cuando quieras, bienvenidas por acá. No, pero me tengo que invitar. Mira, esa cuestión, algún día veámonos. No. A mí me gustan los nombres y apellidos. Claro, ustedes cuando no lo tengan como a nadie a mano, sí, me llaman tú. Y me aceptan la copa de vino. Ahí sí. Dale. Vengo preparada para. ¿Qué? Entonces... Ya había pedido te, entonces era como tu madre. Invitación hecha. Nosotros la llamamos un día para decirle el día. Pero Félix, la chiquilla que me llamó, encantadora. Sí, la Rosario. La Rosario. Ahí está. Ahí está. ¿Ves tú? ¿Qué te parece que voy yo a huelva? Macanudo. Macanudo. Estamos de acuerdo todos. Y me encantó este lugar. Qué lindo, ¿no? Sí, con los colores y todo. Muy linda la radio. Bienvenido, Rose. Que llegues muy bien a tu casa. Gracias. Gracias por acompañarnos. Son las 7 con 6 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás en la Comunidad Sin Anillo. Olvídate del mundo y todos sus achaques. Escucha de lunes a viernes. La Comunidad Sin Anillo de Radio Concierto.